Hola minecrafters aquí estamos en mi mundo de prácticas bueno no de prácticas aquí es donde yo testeo algunas cosas yo no se porque estoy bajando así si yo estoy en creativo bueno aquí hoy les traigo un pequeño tutorial de como hacer un war en el evento y me olvido haberla hecho arriba lo hago aquí lo voy a hacer allá ehh primera mira déjenme hacer la torre en creativo y después me pongo en creativo si y después me pongo en marionero gallo por ejemplo vayamos a hacer una torre por aquí aquí y 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 ahora necesitamos ahora necesitamos agua necesitamos arena y y necesitamos sol 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 y y necesitamos un cubo de un bloque de mano estas son las cosas que necesitamos para hacer los water elevators y déjenme acostarme para que se haga de día y y se hizo la luz y esto es un tutorial chiquirico porque lo los 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 water elevators son muy necesarios en minecraft y son tremenda ventaja entonces Trash Dober Trash Dober no bueno si podemos usar Trash Dober pero lo bueno es Sainz lo ponemos por aquí voy a hacer esto primero para que no se enojara el reguero de agua aquí en todo esto y ahí lo tenemos ahora en uno en uno venemos y ponemos bueno en los dos hay que ponerlo primero ahora te subes hasta arriba hasta aquí arriba y coges un bucket de agua y lo lanzas por ahí por abajo ok entonces te vas hasta el final vienes hasta aquí con con el Curve de la otra manera tendrías que ponerlo tendrías que ponerlo tú cubito por cubito de esta manera con el Curve hace que que el agua o sea que todo esto ahí se convierta en bloques de agua en cada uno una vez que tú le haces esto y ahí lo tienes ya completo completo para o sea todo es agua ahora quitas aquí vienes aquí y le quitas la vienes y todos suben para arriba en uno pones el el Soul Sun y en el otro pones el bloque de Magma lo vienes uno es para bajar viste todo lo baja esto sirve para bajar las cosas y para subir las cosas aquí con este miren tú estás arriba en dos segundos y con este estás abajo en tres segundos ahora como estoy en creativo no me da el el rayazo ahí yo tengo un Word Elevator trabajando perfectamente en Minecraft ahora vamos a ponernos en 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 survival para mostrarles algo aquí aquí ya vengo ya normal aquí estoy en survival no puedo saltar no puedo nada estoy en survival entonces vengo normal estoy arriba y bajo ahora cuando llego aquí el bloque para cada me meto un rayazo muchas personas lo que hacen es eliminan estos dos bloques aquí y ponen estos dos un poquito más alto para arriba a mí no me gusta yo lo dejo así y se tiran para afuera antes de llegar al bloque pero que te quite que medio hard medio hard medio hard miren lo que miren ve poquito lo que te quita eso no es nada del otro mundo está allá va déjenme 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 chequear algo ahora perfecto water elevator lo puedes hacer con agornito y ahí tiene nada más que tiene que ponerle aquí el bolón a ver para que lo hagan comercial a ver si tengo un stone por aquí no tengo stone bueno pero aquí tenemos mira nada más que ah no no lo tengo yo no sé que tenía pero déjame pero lo hacemos ahora aquí momentáneamente lo que yo le explico lo que les voy a explicar ahora ponemos aquí un un furnes y le ponemos de este lado o aquí en la puestecita para que parezca que es un elevador de botones ahora déjenme chequear el tiempo que llevo grabando ehh 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 ok aquí ahora ya ve ya aquí tenemos aquí vengo que ahora uno y dos eso es para darle como si fuera un agorno me entiendes para que se para hacerlo como ve lo puedes poner ahí lo puedes poner de otro color lo puedes poner de madera por ejemplo vamos a ponerse los de madera para que se vea a ver si queda tengo madera por aquí si aquí tengo madera entonces ehh porque la madera le da la diferencia con respecto a este ves le puedes dejar este toque de un lado vamos a poner vamos a quitar este de aquí para que no se vea y y y aquí tenemos le pones ahí y le ponemos dos más del otro lado ustedes lo adonen como ustedes quieran yo se lo saco pero ahí estoy dando las ideas estás en survival y tienes tu borro elevado donde quiera que tu estés lo pones uno al lado del otro pero ahí se ve bonito ve se ve una cosa estética otra cosa le puedes poner cristal ve put pagata estoy arriba put pagata y mientras estés en aquí en cualquiera de los dos mientras estés en cualquiera de los dos vas a estar con oxígeno porque esto te da aire ok ahí se los dejo señores en el otro voy a hacerles otro videito ahí otro tutorial cortico ahí para hacer esto pero para elevarlo sin más para no hacer este video tan largo denle like al video si les gustó gracias por mirar el video y nos vemos en el próximo video bye bye minecrafter